Padre no más que 1.2 está siendo el gran exitazo de la taquilla española. En sus cinco primeros días recaudó más de 2 millones de euros, cuando la primera entrega recaudó 1.7. Esto, dada la crisis del coronavirus, la cual ha afectado especialmente la industria del cine, es una buenísima noticia para el cine español porque... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! Lo que podría ser una buena noticia para la industria del cine y ya, se ha convertido en un caballo de batalla contra no se sabe muy bien qué. No tengo claro si el enemigo son las subvenciones, la gente trans, la guerra civil, los ofendiditos, las trece rosas, o si se trata de defender el concepto de familia. ¡No lo sé! Antes de continuar quiero hacer una aclaración. Yo no tengo problemas en mostrar mi ideología, hay unos cuantos vídeos en los que lo demuestro, y si yo considero que mi visión del mundo puede aportar algo al mensaje o estructura que construyo en un vídeo, la incluyo. Dicho esto, este es un caso clarísimo de situación en la que no quiero meter mi ideología, básicamente porque preferiría pelearme a puñetazos en el barro con esta gente antes que entrar en un debate con semejantes argumentos. La pelea en el barro sería una opción más sana y constructiva. Con lo cual voy a hacer un esfuerzo muy, muy grande para no meter mi ideología en la medida de lo posible, pero no prometo nada. Y espero que recompenséis este esfuerzo dándole a like y suscribiéndoos. Entrando en los argumentos, por llamarlo de alguna forma, esta polémica ha reabierto un debate que jamás se va a conseguir superar, y es el del estigma del cine español. Este estigma se puede resumir en subvenciones, los progres, la guerra civil, las películas españolas son malas por naturaleza, uy que malos los Goya, Spain is different, y Dios salve a Santiago Segura. Empecemos por las subvenciones. Habría que empezar por decir que recibir una subvención no es poner la mano y esperar. Hay que presentar memorias, planes económicos, hay restricciones, pero creo, y digo creo porque viendo el nivel de la gente no sé, creo que esto es evidente. El cine, como otros artes, no tiene por qué ser viable económicamente. Y ya no como arte, hay otros muchos sectores deficitarios. Pero es que, si no siempre, sí en las ocasiones más taquilleras el cine español solo en IVA de taquilla devuelve más de lo que da, y sin contar los puestos de trabajo que genere y mil fuentes más de reingreso al Estado, porque es una industria, y el Estado debe cuidar de él como tal. Porque claro, el resto de industrias para nada están subvencionadas, como la industria del automóvil. No, pero es que Santiago Segura... ¿Santiago Segura? Santiago Segura, por padre no hay más que uno o dos, ha recibido un millón de euros en subvenciones, el 25% de la financiación. Pero es que en España... Las subvenciones son normales en todos los lados. En 2018, la partida presupuestaria española para el cine fue de 109,5 millones de euros. La maravillosa y para nada subvencionada industria de Hollywood pierde 330 millones de dólares al año en ayudas fiscales al cine, y Francia dedica seis veces más dinero que España en subvenciones. Porque es lo normal. Y lo que más me molesta realmente de este argumento es que da igual. Si no se habla de otros sectores subvencionados, de que las películas taquilleras también reciben, o de que otros países invierten más que nosotros, no es por desconocimiento, sino porque se pretende pasar por objetivo algo que no deja de ser ideología. Y esto nos lleva a los progres y el cine. Yo de verdad que esto no entiendo de dónde viene. Creo que a lo mejor viene un poco del desprecio que hay hacia Almodóvar por lo que representa, ya que los elementos que se suelen criticar son un poco una caricatura de su cine. Pero es que este argumento es un muñeco de paja tan absurdo y estúpido que es que no sé qué responder. Y me hace plantearme ¿por qué narices estoy haciendo este vídeo? Sí, ya lo recuerdo, para atraer gente aprovechando tendencias, así que por Dios, suscríbete, dale a like y comenta cuánto estás disfrutando viéndome revolcado en mi propia agonía. Este argumento es tan absurdo que prefiero pasar al siguiente. La guerra civil. Es que todas las películas van sobre la guerra civil. Porque claro, para nada el resto de países del mundo emplea sus mitos nacionales modernos para hablar de su identidad y reflexionar sobre su presente. Esto, una vez más, es lo normal cuando se mira en otros países. Y en relación con este argumento, el siguiente está muy relacionado. Con esta idea de que todo el cine español es siempre lo mismo, está la idea de las películas españolas son malas por naturaleza. Seguro que alguna vez habéis escuchado esto de es cine español, pero es bueno. Y en este argumento reconozco que no hay un sesgo tan ideológico cuando se habla de ello, sino que es sencillamente un argumento de ignorantes. Porque eso de es español, pero es bueno, ¿qué significa exactamente? ¿En qué piensan cuando hablan del cine español? ¿En Berlanga? ¿En Buñuel? No, pero es que son directores de hace décadas. Ah, ¿y en la actualidad qué? ¿Hablamos de la animación española? ¿O hablamos de los triles criminales? ¿O puede que hablemos de la nominación a los Oscar y a Cannes de Dolor y Gloria? ¿O del premio a Oquear de Encant? ¿Hablamos de eso? Entiendo que no, ¿no? Y supongo que el cine español malo no es tampoco Santiago Segura, Leo Harlem o Dani Rovira. Porque, claro, no hay un país que cada año saque siete comedias que todas son la comedia más taquillera del año, ¿no? ¿No? No existe ese país, ¿no? Y su cine no es un referente internacional, ¿no? Hacer cine de masas y cine elevado, sea lo que sea que signifiquen esas categorías, es natural. Y no solo es natural, es sano como industria. Y ahí está el caso del cine francés. Quien piense que todo el cine español es igual es que sencillamente no ve suficiente cine español. Y es igual de ignorante criticar el estilo de Santiago Segura que criticar el de Almodóvar. Es no comprender las películas tal y como son y lo que proponen de forma particular. En esta misma línea está el tema de los Goya. ¡Ay, qué malos los Goya que premian a películas que no me gustan y no le dan nada a Santiago Segura! Porque, como todo el mundo sabe, ser taquillero es sinónimo de recibir premios, claro. Solo hay que ver los Oscar, que todas las de Marvel arrasan. O los César, que las siete películas anuales que son todas la comedia del año en Francia, se llevan los premios una detrás de otra. El argumento de los Goya no tiene más recorrido. Pero es interesante porque ejemplifica muy bien una dinámica común a todos los argumentos presentados. Y es la idea de la particularidad española. Spain is different. Es la idea de que España es una excepción y prácticamente siempre una excepción para mal. No sé muy bien de dónde sale esta mezcla de complejo y autocompasión. Tiene su buen puntito de moral católica, pero la verdad no me he informado lo suficiente. Y esto en realidad no es exclusivo del cine. Ocurre en todo. Como por ejemplo el tema del mito de la España caimita, que daría para otro vídeo, cuando toda Europa ha estado pegándose entre ellos toda la vida. Venga de donde venga, pensar que España es diferente en el cine es no pararse a ver qué ocurre ni en otros países ni en la propia España. Por lo que no merece más consideración. Y habría que empezar a pedir a la gente que dejen de ser tan acomplejados. Y por último, el argumento de Don Santiago Segura. Esto no es ya un tema sobre el cine español, pero es una reflexión final que considero necesaria. Cuando veo este tipo de cosas, como la polémica, compadre, no hay más que uno o dos, lo que me resulta llamativo es la comparativa con otros aspectos. Este tipo de gente que convierte a Santiago Segura en poco menos que un mito nacional, el Blas del Ezo del cine, el Cid de la taquilla, el Don Pelayo del celuloide, ¿aplica esta lógica a todo? ¿Se dedica a dignificar siempre la cultura de masas? La respuesta es obviamente no, porque es un tema ideológico. Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. Pero más allá del no, me gustaría ver cómo la gente defiende Sálvame frente a los documentales. Porque parece que la cultura de masas solo es digna cuando nos gusta a nosotros. Y ya dejamos para otro día el tema de dignificar youtubers. Porque claro, ¿cómo va a ser Auronplay algo digno? Eso es algo que le gusta a los chavales. ¿Y sabéis un canal de YouTube muy digno que merece reconocimiento? Exacto, mi canal, al que os podéis suscribir. Suscribíos a mi canal, suscribíos, os lo he dicho ya, os lo repito. Suscribíos y dadle a like y comentad y suscribíos y suscribíos. Y también podéis ver esta lista de vídeos que es miel sobre hojuelas. Y sabéis que otra cosa es pura gloria, es bocata di cardinale. Exacto, suscribirse a mi canal, suscribíos para que este sufrimiento haya merecido la pena.